Noche tras noche los colombianos se deleitan con uno de los programas más queridos por la televisión colombiana ya que es un programa insignia y el sueño de muchos colombianos puede hacer parte algún día de este reality. Para este capítulo que vimos el día anterior, muchos en redes sociales están comentando que les parece increíble que Alfa, siendo supuestamente uno de los mejores equipos, sentenciaron a Escudero para querer salvarse. Obviamente esto ha generado todo tipo de polémicas y hay quienes comentan que fue una estrategia inteligente y otros dicen que ojalá Escudero saque sus garras y saque a alguno de los dos. ¿Sería posible que Escudero sacara a MacArthur o a Rapelo? ¿Ustedes qué opinan? Lo cierto es que este reality noche anoche se ha robado todas las miradas de los colombianos, aunque algunos dicen que esta es la peor temporada que ha habido en tanto tiempo y que ya no soportan el desafío de bots. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta temporada. A mí la verdad me ha gustado mucho. No me la pierdo ninguna noche. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.